¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Catarina Castaño y bienvenidos a un nuevo video. ¡Yay! ¿Ves? El día de hoy no hay mucha introducción que digamos, pues porque en el título lo dice todo. El día de hoy vamos a estar reaccionando a fotos del pasado. ¡¿Qué?! Pero no, yo tengo mucho miedo de hacer este video porque son fotos, o sea, digamos, recientes y no recientes. O sea, son fotos como de cuando yo tenía, no sé, un año, dos años, cuando tenía 12, 13... ¡Ay, no! Pero obviamente, pues hoy no va a ser mi centro de estudio, aquí mi cuarto, pues porque... No, cuando diga 3, 2, 1, cuando llegue al 1, nos vamos a teletransportar así mágicamente a la zona del computador. Así que, 3, 2, 1... ¡Pum! Les dije o no. ¡Ah, ah, ah! Estoy mágica. Es que hoy recargué mi imagen. Aquí tengo que hacerles una advertencia. Pues, si me ven con los ojos rojos es porque yo grabo con mi celular, por si no sabes, por si eres nuevo en este canal, yo grabo es con mi celular. Todavía no tengo una cámara. Todavía no tengo una cámara, pero pronto la tendré. Entonces, pues, como ya es de noche, entonces me toca grabar con la cámara principal del celular y con el flash. Entonces, pues, si me ven con los ojos rojos, pues, ajá, perdonarán. Estas fotos están guardadas en mi computador de hace años. ¡Años! Vamos a reaccionar cuán tierna era o si era muy fea. Empecemos a buscar la foto número 1. ¡Ay, amigos! ¡No, amigos! ¡Yo parecía un niño! Uy, esperen, ¿sí seré yo? Esperen, hagámosle zoom. ¡Ay, no, sí, amigos, sí soy yo! ¡Me parecía un niño! Esta foto, pues, como ustedes la están viendo, tiene algunas arruguitas porque mi abuelita la tenía pegada en su álbum familiar. Entonces, digamos que como que mi mamá se la robó o algo así, no sé. Caso es que, amigos, yo parecía un niño. No, miren eso. Pero miren ese cabello. Yo ahí, no sé, yo, ponerle que tenía un... Por ahí unos, ¿qué? ¿11 meses? Foto número 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa edición? Andrea, por Dios. Andrea es mi hermana. Esta foto fue tomada por mi mamá en el negocio de ella hace varios años. Hace por ahí. Ponerle unos 7. O sea, estábamos como en el 2011. ¡Ni siquiera tiene la R! E-ma-ni... E-ma... E-ma-i-tas. O esa es una N. Ay, yo no entiendo, amigos. E-ma-ni-tas. T-H. Y tres Zetas. ¡Tres Zetas! Vamos para la tercera foto. Esta foto yo la tengo colgada en mi pared de mi cuarto. Como al ladito de mi cama. Y es cuando me estaban bautizando. Digo, amigos, yo me veo tan tierna ahí. ¿Y saben qué me acuerdo? Uy, se me dio un recuerdo así. Flash, boom. Es ella, la peluquera, me hizo un peinado aquí. Como en la corona. Un corazón. Foto número 4. Uy, ¿quién es esa hembra? Ay, qué pena. Esa foto fue tomada por mi mamá. Ya me iba a ir a estudiar. Y ese día, mejor dicho, yo me sentía la más diva. Pues iba a entrar nueva a un colegio. ¿Qué es eso, amigos? Ese fue mi primer día de colegio. Yo estaba como nerviosa y no nerviosa. La foto número 5. Ni siquiera yo me veo. Este es como un edit de una foto. De tres fotos, realmente. Y éramos como las mejores amigas de todo el 2013. Yo tenía en el 2013... 12 años. Tenía 12 años. 12 años. El celular no tenía buena cámara. Y yo ahora me sentía la más diva tomándome fotos con ese celular, amigos. Y pues miren, ahí lo pueden apreciar. Uy, creo que casi no se ve, amigos. Es que no tenía cámara ese celular. Foto número 6. Ay, amigos. Pues yo qué les digo. Yo estaba muy chiquita. Mi mamá me dice que yo estaba llorando. ¿Qué? Porque, pues, me habían dejado sola encima de esa mesa, pues. Y la verdad, yo le tenía como mucho miedo a esa mesa porque, o sea, se movía. ¿Saben? O sea, eso es lo que me dice mi mamá. Gracias, ma. Te amo. La foto número 7. No, ¿qué es esto tan feo? Amigos, esta foto fue tomada en el 2013. Sé que fue en el 2013 que estaba de moda esto. ¿Qué me pasa? Y aparte que yo mostraba así mi sonrisa toda sensual con brackets. Yo no me sabía tomar fotos. Ay, qué pedo. No, 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 no. Ay. Casi, casi tiró el computador. Ay, qué bruto, poca de cero. Pasemos a la siguiente foto. Foto número 8. Esta foto fue tomada, pues, en Melgar. Y fue la única vez que yo viajaba a Melgar. O sea, así de grande como que yo tenga conciencia. ¿Sabes? Yo tenía unos 4 o 5 años, ponele. La verdad, yo no me acuerdo de mucho. No, yo solo sé que ese vestido de baño sigue por ahí rondando en la familia. Y es divino. En esa foto yo estoy con mi mamá, con mi papá. Y no sé con quién más. Yo solo veo a mi mamá y a mi papá. Vamos por la foto número 9. Esto sí fue hace 4 años, ponele 2014. ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba por la mente al ponerme una balaca blanca en la frente? No sé, no sé. Y se me fue la voz. Ah, miren mi pose. Y atrás el cuadro de 15 de mi hermana. Diva, me encantó, qué desastre. La siguiente foto. Esta foto espero que sí sea yo, que no me esté falsificando, porque pues no. Estoy con mis dos hermanas y todos chiquitos y con sus orejas todas grandes. Pues yo, llorando, sentimental desde el 2001. Y yo, pues era una bebecita muy chiquita, chorona, chillona, fastidiosa, estresante. Y yo es como con esa paciencia, si ven esa ternura, pero era ternura fingida. ¿Cierto? Ay, qué fotos tan lindas. Como que me soportaban desde el primer día. Listo. Vamos por la última foto. Ay, no, amigos, todo está mal. Miren ese capul. Amigos, yo me hice el capul en el 2013, hace 5 años. Sufrí tanto, boli. Tanto. A mí no me luce el capul. Y pues miren, a mí me dio la loquera. Y yo, ay, sí, me voy a hacer el capul. Diva, ajá. Diva. Miren eso tan diva. De esa foto la rescata mi mami. Ah, todo estaba mal. ¿Y cómo se me ocurrió hacerme el capul? O sea, no. Yo no me veo bien con capul. Y Catalina, el pasado que te pasaba. Y listo, amigos. Vamos a teletransportarnos a hacer la despedida en mi cuarto tan vivo que ya está esperando. Entonces, 3, 2, 1. Creo que debo calcular más cómo llego. Y listo, mis amores. Eso fue todo, todo, todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, recuerda darme un like por allá abajo. Y por si eres nuevo en este canal, pues me presento. Mucho gusto, Catalina Castaño. Bienvenida a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas en un botón que es igual a este, pero está allá abajo. ¿Ves? ¿Saben qué estaría muy cool que me dejen abajo en los comentarios cuál fue la foto, a su parecer, que más vergüenza ajena les dio? No se olviden de seguirme en todas, todas, todas mis redes sociales. En todas, apareció como Catalina Acaso. La próxima semana en un nuevo video. Les mando un besito. Chao. Chau. No. ¡Suscríbete!